¡Supérate con el saber 2 por 0! Súperate con el saber me parece una herramienta muy útil. Es como una meta que obvio quiero alcanzarla, porque Súperate es como una mini prueba de saber. Nos ayudan a ver cómo estamos bien, en qué temas estamos bien y en qué temas estamos mal, para ver qué podemos mejorar. Es una enseñanza que obvio nos va a quedar para toda la vida. Me va a preparar mucho más y ya que tengo la herramienta del gimnasio, pues me va a ayudar demasiado. Y pues si hoy me fue mal no significa que entre un mes vaya a ir también mal. En ciertas cosas me dio dificultad, pero pues es algo que tengo que corregir y que espero la próxima me vaya mejor. Seguir presentando las pruebas, eso también me ayuda a medir mis conocimientos, a seguir leyendo, a seguir analizando, a seguir estudiando. Y pues si me gano el concurso, es mejor. Gracias. 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 Gracias.